Mis chicas, hola, bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto tenerlas aquí un día más. Chicas, el día de hoy les traigo un video de fashion. Les traigo el video haul del mes. ¡Qué camis! ¿A quiénes estamos? Pues es marzo. Sí, estamos a marzo. Y el día de hoy les voy a presentar algunas prendas que estuve pidiendo en SHEIN que yo sé que a ustedes les encanta este tipo de videos. El día de hoy lo estoy haciendo un poco más diferente, más dinámico. Espero que les guste este formato de video. Si es así, por favor, déjenmelo aquí abajito en comentarios. Por supuesto, para las que son nuevas, que no han visto este tipo de videos, chicas, yo pido ropa en SHEIN y se las muestro, me las mido, les doy mi opinión, les digo qué tal, si sí o si no, si de plano, para nada. También recuerden que tenemos un código de descuento, el cual va a estar apareciendo por aquí en pantalla. Y por supuesto, los links de todas las prendas que yo utilice van a estar apareciendo en cajita de información, si es que me estás mirando de YouTube o si no, por aquí por algún lado de la página de Facebook, ahí van a estar. Voy a tratar, chicas, voy a tratar porque luego si pongo muchos links, como que Facebook me bloquea y pues no es la idea. Si no llegan a estar aquí en página de Facebook, váyanse a mi canal, que también va a estar el link para que vayan a checarlo. Así que plebes, vamos a comenzar. Por supuesto, voy a comenzar con el outfit que traigo el día de hoy. Bueno, no es outfit, es nada más como que la prenda porque traigo chanclas. No sé si se alcanzan a ver. Traigo chanclas plebes, pero así tengo que grabar cómodamente. Bueno, este jumpsuit que es talla large, vean qué bonito. No viene con el cinto, ¿eh? No viene con el cinto. Ustedes le pueden acomodar el cinto que ustedes quieran. Yo le puse este y creo que se mira bastante decente, bastante bonito. Viene con hombreras plebes y por aquí, por este lado, les va a estar apareciendo ya todo completo para que lo miren. Yo, chicas, tengo un problema. La cosa es que yo soy de torso bien largo y batallo mucho con este tipo de prendas porque luego me queda atascada de la parte de enfrente y casi no me gusta. Pero este siento que me quedó bastante bien. Vean, siento que disimula muy padre. O sea, como que horma muy bonito la figura. No sé, me gusta. Me siento tan bien plebes. Ustedes no se imaginan cuánto. Me encanta como este estilo de hombreritas. Esto desde el año pasado se viene utilizando porque yo encargué varias blusas en SHEIN con este estilo y creo que va a seguir este año. Es negro totalmente. Se me hace súper elegante plebes. Ustedes le ponen unas zapatillas en mis cielas. Están listas para triunfar. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustó mucho plebes. La siguiente prenda que les quiero mostrar es esta blusita talla L que, oh my God, cómo me gustó porque es una blusa súper básica. En este video les voy a mostrar algunas blusitas, algunos dos o tres vestidos que pedí y pedí muchos de estos, muchos jumpsuits. Siento que se miran tan lindos plebes, pero igual los quería probar para enseñárselos y así como que más primaveral, ¿no? Vean, bueno, esto no tiene nada de primaveral, pero igual me encantó y dije, lo voy a pedir. Esta blusita, chicas, es súper básica, pero miren, en la parte de enfrente dice It's a beautiful day to save lives. O sea que es un día muy bello para salvar vidas. Se me hace tan bonita la blusa. No sé, me gusta el mensaje que trae en la parte de enfrente. Las flyeritas de Shein, chicas, tienen una calidad bien, bien, bien bonitas. Se siente bien suavecita. Y les digo, son blusitas básicas, de esas que te sacan de apuro para el diario. A mí me gustó mucho. La siguiente blusita, vean, también dice Es como si fuera una llamada de teléfono y te trae hasta los dos botoncitos si quieres aceptar la llamada o quieres colgar. En este momento, nah, le cuelgo. Creo que no tengo tanto sueño, pero miren, está bien bonita. La mayoría de mi ropa, chicas, la estuve pidiendo ya en talla L y no saben, estoy bien contenta porque ya me está quedando mejor. Y, ay, no, eso me pone muy, muy feliz. Vean, esto es L. No me la he medido hasta el momento, pero ustedes ya seguramente están mirando aquí de este lado cómo me quedó. Si yo les hago así, es porque me encantó. Si les hago así, es que de plano, bye. Y si les hago más o menos, pues ya ustedes entienden, ¿verdad? Vean esta otra blusita, chicas, que me gustó mucho igual en talla L. Súper básica, blanca, pero con esos corazoncitos. No sé, siento que con unos jeans, unos pantalones de mezclilla, se mira increíble. Unos shorts. Es que ustedes utilizan shorts. Vean qué bonito. Está bien, bien bonita. Y les vuelvo a repetir, es súper básica. Una blusa que estuve pidiendo, chicas, que, oh my God, cuando yo la miré en la página, dije, qué bonita. Y viene con esta onda de las sombreras. Vean, es esta talla L igual. Vean qué bonita está. Y sobre todo el color. Aquí donde yo vivo, todavía no está haciendo calor. Está como fresco. De repente amanece muy helado. Así que creo que esta blusita me va a ayudar muchísimo porque no es gruesa, pero es manga larga. O sea, te bloquea un poquito lo fresco. No sé, siento que es una muy buena transición entre el invierno y la primavera, lo que estamos viviendo. Bueno, ahorita ya estamos en primavera, pero igual les digo, sigue muy, muy fresco. Y vean el tono. Está hermoso. Me encantó esta blusa. Otra blusita que estuve pidiendo, chicas, y que si ustedes me miran de mucho, 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 mucho antes, se acordarán que yo ya había pedido esta blusita. Vean, es la que dice, girl, que esta blusa tiene su historia porque cuando yo estaba embarazada, chicas, en algún video, cuando todavía no sabíamos que iba a ser niña, me puse esta blusita y todo mundo decía, Yashime, tú ya sabes que va a ser una niña, mira, no te diste cuenta y nos estás diciendo. Es un mensaje subliminal porque dice, girl, en la parte de enfrente. Y yo me quedé, cuando le di todos esos comentarios, yo dije, ni siquiera yo sé lo que va a hacer. O sea, porque en ese momento yo no sabía y todas así como que bien intensas diciendo, va a ser una niña. Y pues sí, efectivamente fue una niña. Entonces la volví a pedir, chicas, porque esa ya está viejita, ya está usada y aparte creo que era talla chica y ahorita la talla chica pues no se las vengo manejando, así que la pedí en talla large. Esta blusa, dije, tiene que ser para mí. Vean, súper básica, pero dice chingona en la parte de enfrente y me encantó. O sea, yo dije, esa blusa tiene que ser para mí y me fascinó la blusa, plebes. Esta otra blusita que más que blusa es un top. Yo pensé que iba a estar un poquitín, un poquitín más larga, pero no. Es como si fuera un tipo brasier que obviamente este no, no es mi estilo como tal, pero la pedí porque me gusta para hacer videos y como saben, videos de maquillaje solamente salen de aquí hacia arriba. Así que este tipo de blusitas a mí me ayuda mucho y necesito tener como que ese guardarropa que es exclusivamente para los videos que me ayude a realizar esos looks así súper padres, pero con este tipo de prendas. Me gustó mucho, pero obviamente no es como para mí porque pues mi panza y todo eso, no, yo no soy de enseñar tanto, pero está súper padre, plebes, está bien bonita. Creo, si no me equivoco, yo, ah, esta es XL, plebes, esta es XL. Fíjense que esta blusa o algo muy parecido con esta tela, creo que le miré a Roxy en algún momento del año pasado. No sé, si ustedes la miraron también, díganmelo aquí abajito en comentarios, pero creo que sí. Esta otra blusa, plebes, me gustó desde que la miré y ya me la puse para un video, vean, es así como tipo de mezclilla, pero no es mezclilla, parece, da el gatazo, pero no es. Trae unos estampados aquí en la parte de enfrente, súper primaveral, o sea, me encanta, vean qué bonita está, trae el cuello alto, eso sí, plebes, este cuello está muy bonito, la tela y la calidad está muy linda, pero el cuello siento como que me, como que me asfixiaba, pero eso es algo muy mío, igual sí me la pongo, pero, ay, no sé, el cuello es el único pero que yo le pongo, vean qué bonitas las mangas, el estilo de manga que trae, ay no, se me hizo tan linda esta blusa, plebes. Plebes, esta próxima prenda es para mi bebé, es para Lía, vean, le pedí, según yo, había pedido más cositas para ella, pero no sé qué sucedió, la verdad, no me acuerdo, tengo mucho que pedí este, esta caja de ropa, dice, mom más dad es igual a mí, o sea, mamá más papá es igual a mí, así que esperen una fotito con este, ay, no, 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 yo es que ya se la quiero tomar, si ustedes no siguen a mi hija todavía, ya tiene su cuenta de Instagram, porque ella es una mini influencer chiquitita, se las voy a dejar también aquí abajito en cajita de información, vean qué lindo, se me hace súper bonito, es de algodón, está súper suavecito, no es la primera vez que yo le pido ropa en Shein, ya le he pedido antes y me ha gustado, así que miren esto, ay, está súper mono, está bien, bien bonito, también le pedí este otro, chicas, porque como ya estamos en primavera, vean qué lindura es esto, está súper, súper bonito, este yo se lo pedí en talla 68, el otro también es 68, creo que se me olvidó decirles, está súper lindo, chicas, o sea, no les puedo decir yo otra cosa, trae estas aplicaciones, que es como bordado en las manquitas, ay no, se me hace tan lindo, y luego viene con su bandita para el cabello, su moñito, ay no, pues yo ya quiero ver a mi plebe con esto, les digo, yo le voy a tomar fotos, y se las voy a subir a Instagram, ay qué lindo, está súper bonito, también para ella, chicas, estuve pidiendo este paquetito, que son puros moñitos, pero el lacito, es de esta tela como de media, de esas de panty medias, miren, y está bien, bien aguadito, no les queda apretado ni nada, y me gusta porque está chiquitito, yo tengo unos moños, chicas, unos mega moños, le tengo al día, pero de repente me gusta verla con estos moñitos, así chiquititos también, para que ande a gusto, digo, los moños grandotes me gustan para las fotos, para cuando salimos, pero también quiero tener estas opciones, y les digo, es un paquete con un montón de colores, miren, y me encantan, se le ven bien bonitos, están bien padres, estos se los súper recomiendo, chicas, obviamente porque yo quiero traer a la niña bien fashion, según yo le pedí unos lentes, unos lentes, lo que pasa que estos lentes, si son como para una niña más grandecita, mi bebé apenas tiene cuatro meses, y se los puse, pero le quedan pues sí grandes, pero están muy bonitos, si ustedes tienen a sus niñas más grandecitas, están súper bonitos, vean, se los voy a acercar, están tan lindos, estas cositas, se me hacen súper cute para las niñas, me encantaron, le pedí dos, pero les digo, los dos le quedaron grandecitos, chicas, en cuestión de accesorios, estuve pidiendo este, miren, estas coquetas, que traigo yo aquí, en este video, están tan bonitas, pero están súper lindas, esas yo las había visto a mis hermanas, pero pues obviamente, yo no sabía ni dónde las habían comprado, y las encontré en Shein, están muy lindas, toda la joyería de Shein, la bisutería más bien, me preguntan que si es buena, que si tiene buena calidad, chicas, es muy barata, les cuesta un dólar, no tiene la gran calidad, pero sí del gatazo, si ustedes la cuidan, si no la mojan, les va a durar mucho, yo creo que yo, todo lo que yo tengo, vean, esto también que traigo aquí, la cadena, es de Shein, pero me dura, porque la cuido muchísimo, porque pues, por lo que ustedes están pagando, no esperen, que les dure, si la mojan, si es, no, 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 yo les digo, la cuido, y me ha durado bastante bien, en buenas condiciones, y pues, estas coquetas, no creo que sean la excepción, pero vean, están bien, bien bonitas, también plebes, pedí esta, esta bolsita, que se anda utilizando muchísimo, obviamente, se anda utilizando de marca, la tiene creo que Prada, la tiene Louis Vuitton, no sé si Gucci, pero estas dos marcas, ya la he visto, y obviamente, también la tiene Shein, yo la miré, aquí en la página, y dije, bueno, la voy a comprar, a ver qué tal, y plebes, fíjense que la bolsa, está muy padre, está muy bonita, para las que me siguen en Facebook, ya se las mostré, lo único, es que viene como, el cierre está un poquitito, medio, que huele, que qué, o sea, así delgatazo, no es de la mejor, mejor calidad, pero las chicas me dijeron, que si le ponía un poquito de aceite, el cierre, iba a funcionar, o sea, sí, sí, miren, ven como de repente, se traba, se traba, eso es lo único, que no me gusta, pero bueno, voy a tratar de hacer, lo que ustedes me dijeron, que le pusiera un poquitito de aceite, y que ya funciona, a la perfección, ahí está trabado, otra vez, eso es lo que no me gusta, no sé si recomendárselas, porque, pues por ese pequeño detalle, si no les importa, y quieren echarle aceite, cómprenla, si de plano dicen, no, es un no, pues verdad que no, no la compré, pero me encantó la bolsa plebes, me fascinó, ahora les voy a mostrar, creo que pedí dos vestiditos, uno de ellos es este, este lo pedí en talla large, no sé si me vaya a quedar, yo pienso que sí, vamos a ver, miren, es floreado totalmente, es de esta tela, que es como de gasita, es muy transparente, para que lo tomen en cuenta, déjenme ver, si trae como algún tipo de forro, en la parte de abajo, no trae forro, pero si trae como, más telita, de esta misma, entonces no se, no se transparenta tanto, me gusta plebes, es manga larguita, y en la parte de enfrente, trae como un tipo peplum, para que yo de la pancita, la esconde, muy nice, todavía estamos a tiempo, de utilizar unas botitas, con este vestidito, y siento que se va a mirar, súper, súper, súper bonito, ustedes que piensan, este otro vestido, chicas, lo estuve pidiendo, en talla XL, es corto también, rosita, de esta tela, esta tela, es gasita, no, esta no es gasa, esta es como tipo seda, no sé, no sé cómo se llama, ese tipo de tela, pero es muy, muy delgadita, muy finita, y también se transparenta, un montón, siento que es bien importante, que yo les mencione esto, para que no se vayan a llevar, con ninguna sorpresa, cuando lo encarguen, viene con un lacito, para, como marcar la cintura, eso a mí me gusta mucho, porque siento que le da, una mejor forma al cuerpo, yo chicas, este vestido está muy lindo, pero siento que está muy delgadito, yo pensé que era un poquito más grueso, lo miraba como diferente, en esa cuestión, en la página, no está feo ni nada, pero siento que está muy delgadito, no sé ustedes que piensen, la manga está bien padre, y les digo, es especial, ya para este clima, digo en algunos otros lados, por ejemplo en Sinaloa, ya está haciendo calor, ya se pueden poner, este tipo de prendas, aquí, todavía me falta un poquitín, pero vean, está bien bonito, es abajo así, de la rodilla, me encanta, me fascina, unas chanclitas, unos guarachitos, vámonos, y ahora sí, se vienen los famosos palazos, yo así les decía, hace muchísimos años, ahora se llaman jumpsuits, no sé si así se llamaban antes, pero yo les decía palazos, digo, mi mamá me compraba muchísimos, cuando yo estaba chiquita, en esta ocasión, en esta ocasión, estoy pidiendo este, oigan, lo pedí en XL, ah, ya me acordé, por qué lo pedí en XL, porque les vuelvo a repetir, que yo mi torso, es bien grande, o sea, no grande, así, sino largo, y luego, batalló muchísimo, en esa cuestión, porque se me atascan, de la parte de abajo, y no me gustan, no sé cómo me irá a quedar este, ya les digo, ustedes seguramente, pueden estar mirando, en esta, de este lado, es rojo, está súper, súper, súper bonito, y trae aquí, unas presillas, que a lo mejor, también es para ponerle, un tipo cintito, miren, así como este, me gusta esta opción, a veces, ya traen el cinto, pero no sé, si por ahí debe de andar, si lo trae, igual ustedes, ya lo están mirando, es manga corta, vean qué bonita, esta manga, es una manga tan femenina, se me hace tan bonita, a mí en lo particular, me gustan mucho estos, porque siento, que te miras, presentable, te puedes poner, unos guarachitos, y te vas a ver bien, te puedes poner, unas zapatillas, y te vas a ver perrísimo, o sea, lo puedes hacer casual, lo puedes hacer, un poquito más elegante, dependiendo los accesorios, dependiendo el estilo de zapato, que tú le pongas, pero please, a mí me gusta, si es un poquito transparente, la tela es bien, bien delgadita, pero les digo, que es especial, ahora para el calor, si viene calor, y esto debe de ser, súper fresco, si no, no lo van a aguantar, este otro chicas, es talla XL, y, si, este ya me lo medí, este, me lo medí, el día que me llegó la caja, y dije, a ver, vamos a ver qué tal, porque, han de saber ustedes, que estoy a dieta, no sé, si ya lo notaron, oh my god, problemas técnicos, please, después del accidente, que ustedes acaban de ver, porque, me acaba de caer, la chingada, la ampara en la cabeza, ok, les decía, que este traje, ya me lo había puesto yo, el día que me llegó, lo pedí en talla XL, es una, es una tela, bien, bien delgadita, les digo, toda la tela, de este tipo de prendas, es así, bien, bien, bien delgadita, y les digo, siento que está mejor, porque así andas como más, más fresquezona, la pierna, es ancha, porque necesito, esta pierna, ah, les decía, que estaba dieta, y que yo no sé, si ustedes lo estaban notando, pero que ahí voy, ahí voy, todavía me falta, pues la pancilla de aquí de abajo, que es la que yo siempre, batallo mucho, pero ahí voy, plebes, poco a poco, regresando a mi peso, ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo la dieta cetogénica, si quieren que les platique, un poquito más, si quieren que les platique, no sé, como qué es lo que como en un día, y todo eso, para bajar de peso, díganmelo en los comentarios, yo se los hago con un montón, un montón de gusto, siento que sí me está funcionando, y les digo, porque ya, o sea, ya me miran en el espejo, y me siento así como que, más chacaste, pero les digo que, este ya me lo había puesto, me lo medí, y dije yo, ay, gracias Diosito, ya me está quedando, ese tipo de ropa, otra vez, eso sí, como les digo, me hace falta, estos no se estiran nada, plebes, nada, entonces me quedo así como que, bien ajustadito, pero ahí voy en el camino, y me encanta, o sea, me encanta ese tipo de prendas, está súper bonita, yo el año pasado, recuerdo cuando estaba embarazada, me compré una blusita, con esta misma tela, y es así como de peplum, se mira tan linda plebes, me encanta, este jumpsuit que les voy a mostrar, plebes, qué cosa tan más bonita, o sea, esta también ya me lo medí, porque no me pude aguantar, qué cosa tan más, no sé, es que, estos son mis gustos, no, a lo mejor para alguna de ustedes va a decir, no Yoshi, está muy feo, esa señora, no sé, plebes, no sé, a mí me encantó, vean, es floreado completamente, yo dije, me voy a ver así como que, bien súper gorda, pero no plebes, bueno, al menos a mí no se me hace, y saben qué, algo que agradecí un montón, y que me acabo de dar cuenta, bueno, ese día que me lo medí, es cómo a mí me beneficia, este tipo de acabado, que trae en la pierna, es como plisado, yo chicas, tengo mis piernas, muy gorditas, todo mi peso, está en las piernas, no se me hacen exageradamente grandes, además, tengo como, muchísima celulitis, o sea, necesito trabajar mucho mis piernas, no me pongo cualquier cosa, porque se me nota, se me llega a saltar por ciertas telas, toda la textura que yo tengo en mi pierna, y no me siento cómoda, este tipo de plisado, en la parte baja, plebes, me disimula completamente, toda la textura que yo tengo en mi pierna, yo me quedé, wow, o sea, he encontrado la solución, para mis piernas, digo, aparte de hacer ejercicio, pero, una solución así rápida, en el momento, creo que es este tipo de plisados, así que si ustedes sufren, que si de mucha celulitis, y no les gusta que mostrarla mucho, porque se les nota mucho en las telas, siento que este, es una muy buena opción, está bien bonito, plebes, trae cierre en la parte de atrás, está alto en la parte del cuellito, no como de tortuga, pero si alto como este, por ejemplo, y plebes, la manga, la manga súper cute, trae así, un poco de elástico, pero, es aguantable, no está duro, no molesta, no te lastima, está súper bonito, además, trae este cintito, plebes, no sé, es como que bien ochentero, pero a la vez, no sé, ustedes ya lo están mirando, cuéntenme, qué les parece, les gusta o no les gusta, a mí me encantó, plebes, chicas, este otro romper, está increíblemente bonito, el tono, vean, azul, floreado, súper primaveral, es de esta tela, que es bien, bien delgadita, también bien suavecita, vean la parte de enfrente, la manga es como, de esta parte así como, caidona, no sé cómo explicarles, pero trae como un velito, así bien bonito, del otro lado también trae velito, pero trae este tipo de, de lacito, que parece como para, para ocultar el brasier, y eso me gusta, este trae un cierre, por la parte de atrás, les digo eso, yo, yo lo pido, lo pido muchísimo, ay, porque así es como a mí me gusta, please, está tan bonito este jumpsuit, se me hace tan lindo, ojalá que me quede, me encanta, chicas, este es un romper, este es de la nueva colección, creo, de Shein, sacó como una línea, más nice, supuestamente, como de mejor calidad, como tipo premium, yo no había pedido nada, y hoy pedí esta, es la nueva colección, que sacaron, este está ya, déjenme les digo, large, es de shortcito, trae unas bolsitas a los lados, trae la manguita, con este tipo, así, de elástico, otra vez, no sé cómo me vaya a quedar, porque yo tengo el bracito, pues ya ven, brazo tamalero, pero, no sé chicas, hay algunos elásticos, que me gustan mucho, porque no me molestan, pero este se siente, un poquito apretado, ya ustedes, lo estarán seguramente, mirando, pero, será que me quede, no lo sé, trae cierre, no, no trae cierre, entonces, cómo me voy a meter yo esto, Dios mío, pues no plebes, no la encontré cierre, por ningún lado, pero trae los botones, de enfrente, ojalá que los botones, ayuden a abrir, lo suficiente, como para que entren, en esas caderas, está padre, pero es una de esas prendas, que necesito verla puesta, porque así, así, la miro como muy, muy, la tela está muy padre, pero no sé, a mi estilo, siento que necesito, verme la puesta primero, y ya decirles, si sí o si no, chicas, este jumpsuit, es la cosa, más bonita, súper elegante, para que vean, este sí es otro rollo, este sí va definitivamente, con unas zapatillas, no creo que lo puedan poner, con unos guarachitos, porque no, 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 es que no, este lo estuve pidiendo, en talla XL, es manga larga, vean, vean este estampado, qué lindo, y en la parte de abajo, trae este tipo, de pierna, así plizadita, que les digo, que me beneficia, o sea, me favorece muchísimo, para lo que yo les mencioné, anteriormente, y aparte, viene con este lazo, para la cintura, para enmarcarla, está increíblemente bonito, chicas, si todavía está haciendo, un poco de fresco, donde ustedes viven, y tienen, no sé, alguna reunióncita, este es una de esas prendas, que deben de comprar, ya casi se me están acabando, las prendas, pedí este, este vestidito, chicas, que también es súper vaporoso, lo pedí en talla L, no es de espalda bichi, pero sí es sin mangas, y miren, trae un elastiquito, también en la parte de la cintura, la tela es así rugosita, pero no se siente incómoda, se estira un poquitito, no crean que se estira mucho, para que lo tomen en cuenta, y este sí es largo totalmente, y trae una abertura, en la parte de enfrente, para que enseñen, la piernona plebes, este igual, está increíble, para andar en la playa, es súper fresco, y trae su lacito, que si de plano, no se lo quieren poner en la cintura, pues se lo ponen en la cabeza, y ya hace match match, mis chicas, este otro, ay no sé qué pensar de él, déjenme les digo, la talla que lo pedí, porque no, no lo encuentro la talla, por ningún lado, pero seguramente, es XL, ok, aquí está, no podía encontrar, la cosa esta, no podía encontrar la etiqueta, sí, es XL, me estoy dando cuenta, que todos los jumps, los pedí en XL, vean, es naranja, súper primaveral, en la parte de la cintura, trae este surcido con elástico, que nos ayuda, por si acaso, la cinturita anda así de gallina, un poquitito, eso me encanta, es caídito, miren, de las mangas, también trae esta onda, del, así tipo campesina, si saben, las lucitas campesinas, se mira muy, muy lindo, pero, también es una de esas cosas, que necesito ver, o sea, como que el estampado, llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, no sé, qué tanto me va a gustar, esa onda, cuando yo la miré en la página, se me hizo padre, pero ya mirándolo aquí, digo, esto es chingame el ojo, o sea, esto es mírame desde Júpiter, desde la galaxia, ¿sí saben? Entonces, no sé, no sé, ya que me lo ponga, pues ya ustedes mirarán, si me gustó o no me gustó, está muy bonito, o sea, está muy padre, pero no sé qué tanto pueda quedar con mi estilo, ustedes, ¿qué creen? ¿que quede o que no quede? Este jumpsuit que les voy a mostrar, chicas, está súper bonito, o sea, yo no tengo otra palabra para describirlo, porque está súper, súper, súper bonito, lo pedí en talla XL, es blanco totalmente, cuidado con el blanco, vean lo que trae en la parte de enfrente, vean este estampado, está tan lindo, plebes, este ya me lo medí, y me queda un poquito apretado, no un poquito, me queda apretado, pero lo bueno es que me sube, me cierra, me puedo sentar, pero sí, me hace falta adelgazar un poco más, para que me quede así bien, bien, bien perrón, pero está bien bonito, chicas, siento que nos va a lucir tanto, a cualquiera de nosotras, viene con este lastito también para la cintura, ay no sé, me encantó, plebes, si ustedes tienen la oportunidad de comprar este, cúmplenlo, por favor, no se estira nada, aguas, porque este sí no se estira absolutamente nada, pero qué cosa tan más bella, aquí tengo otro jumpsuit, que también es una de esas prendas que necesito verme a las puestas, para ver qué tal, se me miran, vean, el estampado es completamente primaveral, es de manga corta, la manguita trae unos lazitos aquí por los lados, no sé qué tanto me gusta eso, porque si ya de por sí trae tanto estampado, como que esto se me hace de más, pero ya que me lo mida, ustedes seguramente lo van a estar mirando ya, tiene un cierre en la parte de atrás, lo cual me encanta, lo hace mucho más fácil para nosotros, creo que este no trae lazo, no, porque ya trae la pretina, vean, trae una pretina en la parte de la cintura, así que no, no necesita, pero igual ustedes le pueden adaptar un cinto, si es que quieren, que no creo que necesite, porque les digo que ya tanto estampado, ya es suficiente, plebes, es pierna ancha también, ya veremos, ya veremos qué tal me queda, y por último chicas, también pedí este jumpsuit, en talla XL, que este está muy lindo, plebes, este ya me lo puse también, ya me lo medí, creo que me lo puse en el video, de la transformación, donde estaba utilizando, el pelo gris con negro, está muy lindo, o sea, muy muy bonito, pero siento que está como muy aseñorado, así lo sentí yo, siento que no es mi estilo, o sea, cuando lo miré en la página, dije, está padre, lo voy a encargar, pero ya poniéndomelo, no me siento yo, me siento como que me agrego, muchísimos años encima, les digo, está bien padre, está muy bonito, pero no, me hace ver muy señora, y no quiero eso todavía, siento que tengo más años, de los que realmente tengo, en este momento, pero está muy lindo, plebes, me quedó, me quedó muy perro, muy perrielis, trae también un lacito, para la cintura, para enmarcarla, está muy padre, a mí me gustó, y bueno mis chicas, este fue el haul, del mes de marzo, cuéntenme, cuál fue su prenda favorita, cuál de plano, dicen, yo esa no la compraría, recuerden seguirme, en todas mis redes sociales, que van a estar apareciendo, aquí abajito, en la cajita de información, si es que me están siguiendo, de YouTube, o en algún lado, van a estar apareciendo, allá por mi página de Facebook, les mando, muchísimos besos, muchas gracias, por acompañarme, un día más, yo desde aquí, les mando otro beso, y nos estamos viendo, en un próximo video, chao, 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 ¡Suscríbete!